Miles de niños michoacanos que presentan alguna discapacidad neuromuscoesquelética podrán mejorar sus condiciones de vida. Y es que este martes se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Michoacán, con el que alrededor de mil niños y sus familias se verán beneficiadas anualmente. Este será el grid número 21 de la Fundación Teletón y se planea que de concluido en el mes de noviembre. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, señaló la importancia de insistir en brindar los mismos derechos a los niños con discapacidad. Es importante insistir en que estos niños con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los demás. Y no es tolerable que tengan que estar aprisionados a sus padecimientos sin una atención especializada, pues así como reconocemos en ellos el futuro de nuestro país, todos debemos sensibilizarnos. La construcción del grid en Michoacán se logrará gracias a la aportación de millones de mexicanos que colaboraron con la causa, así como la donación del predio en la colonia Lomas del Santiago de Morelia, que realizó el Gobierno del Estado. Es poner la primera piedra de un esfuerzo de muchos michoacanos, de mucha participación y colaboración para que esto se llevara a cabo y fuera realidad. Nosotros, como DIF estatal, junto con el Gobierno del Estado, hemos pensado en trabajar siempre, día a día, para los michoacanos. Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, señaló que Michoacán siempre estuvo dispuesto a apoyar a esta noble causa. Desde los inicios de Fundación Teletón, Michoacán se sumó, entregó su confianza, sumó voluntades por la construcción de centros de rehabilitación que ayudaran a la mejora de la calidad de vida de los niños y jóvenes mexicanos con discapacidad. Y hoy, después de casi 16 años, ha llegado ese día. En total, fueron 3.7 hectáreas las que se donaron para la edificación del Centro de Rehabilitación Infantil del predio ubicado en las antiguas instalaciones de la feria. El presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, agradeció tanto al Gobierno del Estado como al Congreso de Michoacán por su sensibilidad al respecto. Agradecer la enorme calidad humana del gobernador Fausto Vallejo, agradecerle su sencillez, agradecerle su generosidad y agradecerle también su determinación. Se agrega un lugar más al patrimonio de la humanidad de Michoacán, un nuevo lugar, construido no por una persona, sino construido por miles y millones de personas. En Michoacán, existen más de 267.000 personas con algún tipo de discapacidad temporal o definitiva, de los cuales alrededor de 27.000 son niños. El CRIP proporcionará servicios especializados de terapia física, ocupacional, lenguaje, neuroterapia, psicología e integración social. Se considera que son el sistema de rehabilitación infantil privado más grande del mundo con 17 centros certificados. Con imágenes de Russell Díaz, Perla Cabrera Rojas, SM Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!